Música Música Esto es Mujeres Albor de Bárbara Plaza y un cuerpo tropical Gaby de Sangles Bueno, iniciamos con las noticias, a ver Bárbara, dale para allá Ok, y esta vez señores, antes de dar la información sobre lo que aconteció en el día de hoy con el cantante Urbano El Crop vamos a iniciar con Amina Der que se ha tomado en serio la transformación y reforma de la Policía Nacional y es que les comento que el gobierno de Luis Abina Der se ha tomado muy en serio reformar y transformar la Policía Nacional una promesa hecha durante la campaña electoral y que ha ido aplicando paulatinamente desde que arribó al poder en agosto del 2020 el mandatario definió como una de sus principales prioridades transformar la Policía Nacional depurar y mejorar las condiciones de vida de sus agentes punto positivo los penosos salarios, la seguridad social y los abusos policiales han sido principales puntos que el gobierno ha tomado en cuenta en aras de dignificar a los agentes que sirven a la sociedad a través de esta organización esto se dio a conocer justamente en el día de ayer en horas del mediodía cuando se realizó una rueda de prensa así que aplaudimos esta iniciativa que sea Gabriela de una vez por todas porque definitivamente como siempre lo he dicho yo creo que los maestros, los médicos y nuestros policías deben ser los mejores pagados porque en realidad son los que construyen, protegen y cuidan nuestra nación y como dije ayer creo que es un trabajo que tienen que hacer desde las bases de la policía si nosotros queremos una policía distinta hay que transformarla desde abajo hasta el último de arriba educarlos, prepararlos, darle una vida digna y que gente con calidad moral sueñe y vea ser policía como una un gran logro y una honra y como que de repente gente buena que sabe que pudiera vivir bien vea eso como una opción de vida porque hay mucha gente que dice ah, yo no me voy a meter a eso lo que pasa es que tú tienes que tener sentido de pertenencia con la empresa si tú no tienes sentido de pertenencia y más en estos puestos y en estos cargos Gabriela va a ser un desastre así que bueno, en nombre de Dios estoy leyendo y esta información la leo desde último minuto media y dice así el urbano, el CRO involucrado en muerte de un adolescente de 17 años el exponente de música urbana, el CRO pueden buscar sus redes sociales el CRO oficial está siendo involucrado en el fallecimiento de un adolescente de 17 años ocurrida la madrugada de este martes en el sector Los Corales de Santo Domingo no solamente está él hay otro muchacho involucrado pueden ir al YouTube de Último Minuto Media y de Santiago Matías que él leyó el informe policial y hablaba de que habían llegado a la casa de la tía a eso de las 4 y media de la mañana y habían estado consumiendo una serie de cosas y a las 6 y media y media de la mañana la muchacha parece que presentó temas de salud la llevaron al hospital y ahí fallece vamos a ver qué va a pasar cómo se va a a manejar la situación y los que están involucrados a manejar la situación recordemos que ha involucrado una menor y por eso también tiene que ser llevada con pinzas pero Gabriela una pregunta ayer justamente veía como unas publicaciones que hacía la cuenta de Santiago o una cuenta alterna no sé yo despitradita pero hablaba como justamente de unos mensajes que los querían involucrar algo así no sé si es este mismo caso no, no creo el CRO recientemente estuvo en la palestra porque acaba de sacar un tema tuvo como uno en un showcito ahí con otro cantante urbano pero más nada pero esta noticia acaba de salir en el día de hoy y por eso bueno esperamos su evolución a ver qué va a pasar noticia positiva y cambiando de palo para rumba anunciarán los próximos días extensión del metro hasta los Alcarrizos ¡ay qué bueno! ¡Gloria a Dios Señor Jesús! La oficina para el reordenamiento de transporte o PREP comenzará en los próximos días las acciones correspondientes a la extensión de la segunda línea del metro de Santo Domingo hasta el municipio de los Alcarrizos como previamente se había completado contemplado la extensión partirá desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta el citado municipio cito en cualquier día de este mes de julio ustedes verán subir las licitaciones y se comenzará a invertir y también obviamente a intervenir en las expropiaciones y en las acciones propias de campo de la ejecución está muy cerca de eso está muy cerca de eso mira yo estoy súper de acuerdo con este tema del metro yo creo que una de las cosas más grandiosas que se han hecho en este país como edificación de las soluciones más coherentes inteligentes mejor llevadas y mantenidas es el metro a mí me llena de orgullo ver de verdad la evolución la evolución entiendo que necesitábamos más líneas y también necesitamos más líneas que quizá de esos metros ligeros que van por arriba para que den soporte a esas líneas subterráneas del metro creo que esto va a acabar con muchísimas mafias del transporte que hay en nuestro país entonces bien para los creativos que aumentan pasajes sí porque siempre hay un padre de familia que tiene un tema y una cosa y una abusación nunca abusación siempre transportación qué bueno qué bueno mira este qué bueno que nuestros países se esté desarrollando el transporte público señores oye eso da una sensación de dignidad y de de alivio Gabriela para el bolsillo no y también y te voy a decir una cosa porque óyeme cuando tú llegas a tu trabajo un día que está lloviendo y tú puedes llegar sin mojarte cómodo sin ensuciarte sin pasar trabajo en este país que hace tanto calor señores es una cosa que se merece cada ser humano el poder llegar a su trabajo con dignidad y sintiéndose respetado yo creo que es algo básico que le puede entregar su país y sabes sobre todo sin tener la culpa sin sentir culpa que te dices ay no tengo carro claro mi hermano querido hay un transporte público que de verdad usted se puede desplazar sin ningún problema y como dice Gabriela dignamente claro y que baja también el tú sabes la cantidad de vehículos que hay y que ya hay una cantidad insoportable de carros andando en la calle que es porque la gente entiende lo que pasa es que aquí hay más carros que personas totalmente pero es porque mucha gente entiende que andar en carro que andar a pie bueno yo no entiendo eso lo que pasa es que no me alcanzan los cuartos pero ahí vamos tranquila mami que yo vine a comprar mi carrito el otro día ahí vamos mira tú sabes que el tema de Haití sigue siendo titular la transición en Haití va a estar a manos estará en manos de Ariel Henry no pero en sequera Ariel Santana no 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 un saludo para Ariel Santana médico cirujano de profesión él fue figura política de confianza del presidente fallecido Jevenel Moisés y beneficiario de su último decreto que se emitió días antes el lunes 5 a menos de 48 horas antes de su asesinato y lo designó a él como primer ministro entonces él nunca o sea Henry no llegó a tomar el juramento del cargo pero vamos a ver esperamos que el tener a este señor Ariel Henry le dé un poco de estabilidad al país para poder seguir continuando las labores de investigación y como que el país siga semi funcionando bueno eso será a partir de hoy y Henry habrá de poner a prueba sus habilidades en el manejo de la gestión pública antes ya había sido ministro de interior y de trabajo durante el mandato de Michelle Martelli y antes ocupó también altos cargos en la cartera de salud pública o sea que el hombre por lo menos tiene conocimiento de lo que es el manejo gubernamental vamos a ver qué pasa pero a mí ¿sabes qué me preocupa? ¿qué? antes de que me digas eso Chama o sea es que he visto titulares sumamente fuertes con respecto y haciendo insinuación a lo que pretende la primera dama no tú viste yo vi hasta uno que decía que a ella le dieron el tiro en el otro brazo y que si es el otro una locura no yo no leí eso leí y que próximamente la presidenta de Haití yo me vuelvo yo no sé mira por eso yo las noticias que tienen que ver con Haití las leo y las dejo tranquilita porque uno nunca sabe señores perdón pero para mí como una simple mortal me emociona la idea de que vuelvan los desfiles de Victoria's Secret ay yo me sentí así como flaca y seca te lo digo porque yo los veía religiosamente los amo recortaba las fotos de las modelos de Victoria's Secret y las ponía en la nevera para adiqueir al gimnasio todos los días en serio y me encantaba y uno de mis sueños era ponerme unas alas con uno claro tenemos que hacer unas fotos así vamos vamos ponme música que voy a desfilar vamos a hacer un desfile como Victoria's Secret vamos vamos no soy tan seca pues pero ahí vamos dale Gabriela música maestro párate pero dale Victoria's Secret ponme la Candyman pero como yo soy tallita plus las modelos de Victoria's Secret tienen de todo hay de todos los sizes no las victorias no seas cara de tala las modelos de Victoria's Secret son así una costa como un regante no vienen ahora con post dale modela mujeres salvones cosas ¡Gracias por ver!